Ay, 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 ay Me levanté pensando en ti Tengo todos los días ganas de ti Y ahora tú no estás aquí Por eso yo bebo por ti Ayer te vi pasar Por ese culo tuve que frenar Estuve en ganas de vos puestas hablar Y por pendejo yo ya me pa' verte Pero tú no estás Qué mala suerte Qué mala suerte Yo quiero verte Solo dime cuándo y dónde voy a recogerte Que quiero verte Dime dónde está Yo le llevo allá Qué bueno, mamá Contéstate, ya Dime dónde está Yo le llevo allá Lo que hicimos en el poblado Hoy lo vamos a retomar Qué pasó Tu llamada ya no está aquí No fue real Solo un sueño de este frenesí Me traron ganas de tenerte así Por eso yo bebo por ti Pero tú no estás Pero tú no estás Qué mala suerte Qué mala suerte Yo quiero verte Solo dime cuándo y dónde voy a recogerte Que quiero verte Dime dónde está Dime dónde está Yo le llevo allá Yo le llevo allá Qué bueno, mamá Contéstate, ya Dime dónde está Yo le llevo allá Lo que hicimos en el poblado Hoy lo vamos a retomar Yo, ah Pues otra vez, bebé Habla y sassy Ah, habla y sassy 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 Habla y sassy